¿Qué onda planetarios? Yo soy Raúl Silva, colaborador de Planeteando. Como algunos de ustedes sabrán, el pasado noviembre asistimos a la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana en Puerto Vallarta. Este es el congreso más grande de geosciencias en México y en él participamos en conferencias, mesas redondas y en alguna que otra fiesta. Sin embargo, también nos dimos a la tarea de conocer un poco más a fondo las mentes de los futuros geoscientíficos de México. Acompáñennos a ver las entrevistas que realizamos. ¿Nos podrías decir de dónde vienes y qué estudias? Hola planetarios, estoy haciendo mi posgrado en Ciencias de la Tierra en el Centro de Geosciencias de la UNAM. Yo soy Daniel Aguirre Ayala, vengo de Simvestad, Mérida, soy estudiante de posgrado y trabajo con cuestiones de Oceanografía Física, Biológica para el Consorcio de Investigación del Golfo de México. Yo me llamo Geraldine Vázquez, estudio Ciencias de la Tierra en la UNDI, Facultad de Ciencias en Juriquilla, Querétaro. Mi nombre es Héctor Eduardo Cid Luna, vengo del estado de Querétaro y yo estoy estudiando el doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Mi nombre es María Fernanda Muñoz y yo estudio Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias Juriquilla en la UNAM. Yo soy Miguel Guzmán, soy estudiante del posgrado en Ciencias de Geofísica de la Universidad de Guadalajara. Actualmente el área de investigación a la que me dedico es la sismotectónica y algunos métodos potenciales. ¿Qué hecho fue el que te inspiró a estudiar Ciencias de la Tierra? Fue en la preparatoria. Yo cursaba mis estudios preparatorianos en prepa 6 de la UNAM. Ya era mi último año y quería ser actuaria. Pero tomé una materia optativa que se llamaba cristalografía y mineralogía, pero en realidad no era cristalografía y mineralogía, era una introducción a las ciencias de la Tierra. Y la verdad me pareció impresionante porque eran cosas que son súper comunes, que pasan en nuestro entorno donde vivimos y no sabemos cómo funcionan y no las enseñan en las clases de geografía. Entonces me impresionó mucho todo lo que me enseñaron allí y decidí no ser actuaria. Siempre he tenido esa fascinación por la naturaleza, desde que era muy niño. Y una vez que tuve la oportunidad de conocer el mundo marino, la verdad me enamoré de él y pues he seguido ese camino durante ya más de 15 años. Yo tuve la oportunidad de crecer en el sur del país, en Chiapas, y es ahí donde yo pude darme cuenta de lo que es la riqueza natural de este estado, más que nada como la naturaleza, ¿no? Y cómo a su vez esa naturaleza está vinculada con las comunidades, con la gente local del lugar. Entonces es ahí donde uno empieza a percatarse de las problemáticas socioeconómicas que hay en un lugar y socioambientales. Entonces nació esa inquietud, ¿no? De por qué si un estado es tan rico en recursos naturales y a su vez la gente es pobre, ¿no? A la vez la gente padece. Entonces yo creo que eso fue la inquietud y lo que me llevó a estudiar Ciencias de la Tierra. La principal motivación fue el aterrizar todo este conocimiento científico que se tiene dentro de las Ciencias de la Tierra a la parte tecnológica para dar solución a problemas nacionales, básicamente fue eso. El conocimiento, ¿no? O sea, cada que vas aprendiendo algo nuevo, pues te van interesando más cosas. Y a la vez, a la hora de que tienes el conocimiento, pues lo que quieres es como llegar con otra persona y transfundirlo. Entonces no solamente quedarse con el conocimiento, sino como intentar pasarlo y aparte dejar una huella, ¿no? No nada más quedarte con esas cosas. Y pues es eso, o sea, como desde chiquita ves el interés de que tienes todo esto, como te quieres comer al mundo y empiezas a preocuparte por los problemas ambientales y ves que otras personas ya se comiencen a preocupar por lo mismo, ¿no? O sea, de hecho las generaciones más pequeñas, bueno, las de más abajo son las que cada vez tienen más esta inquietud. Entonces como ayudar a que ellos crezcan con esta mentalidad y aparte pues hacer que los que ya están de generaciones más arriba pues también vuelvan a... entonces estemos como a la par, ¿no? O sea, todo ese conocimiento se mantenga y hagamos algo por este planeta. Me llamó mucho la atención el estudiar las ciencias de la Tierra debido a que era un área, un campo de las ciencias que no conocía, que desconocía bastante. Entonces siempre he sido como que muy polifacético, por así decirlo. Pero las ciencias de la Tierra, en mi caso, me empezaron a llamar muchísimo la atención desde los primeros semestros que estuve estudiando y a partir de ahí y en razón de ello me fui enfocando hacia el área de la sismología, la eléctrica, pero sobre todo los métodos potenciales cuando estaba en ingeniería. Actualmente me dedico a la sismotectónica y es un área súper fenomenal en la que se pueden hacer muchos estudios, pero de manera general las ciencias de la Tierra son un campo fenomenal que tiene muchos, estudian muchas, muchas variantes para poder estudiarla y pues como dicen algunos de mis familiares, como que somos los doctores de la Tierra porque hay tantas áreas como las ciencias de la salud. Entonces tú consideras que las ciencias de la Tierra son importantes para la sociedad? Ah, claro, obviamente. Es súper, súper importante. Este planeta solo tenemos uno, necesitamos cuidarlo y para cuidarlo tenemos que conocerlo. Esa es la principal motivación que me hace seguir en esto y es súper, súper importante. Necesitamos tomar conciencia de que estamos siendo muy, muy inconscientes con el planeta, estamos acabando con los recursos, estamos haciendo un uso irracional del agua, de los animales, de las plantas. Entonces necesitamos preservarlo, necesitamos cuidarlo y eso se logra a través de la educación y del conocimiento. Sí, definitivamente son muy importantes y yo creo que es esta parte en la que uno se da cuenta de que todo lo que usamos, todo lo que comemos, todo lo que vestimos, todo lo que está a nuestro alrededor viene de la Tierra, ¿no? Y que este proceso de transformación y de consumo es el que a su vez está generando las problemáticas de hoy en día. Entonces yo creo que nosotros como terrólogos tenemos esta responsabilidad de dar a conocer la importancia que hay recursos finitos y que si no los cuidamos nos los vamos a acabar para las siguientes generaciones. Entonces yo creo que esa es la importancia. Pues la importancia es bastante amplia porque todo lo que nosotros utilizamos, la mayor parte de los recursos que utilizamos provienen de la Tierra, si no es que todos. Y se relacionan entre ellos a través de diferentes procesos que se originan de la misma Tierra. Entonces es bastante importante estudiarlos, estudiar estos procesos para hacer un buen uso de estos recursos que nos provee la Tierra. Y bueno, ahora en la actualidad a veces tenemos excesos en cuanto al uso de estos recursos y algunos nos lo estamos acabando muy rápido, otros nos están regenerando a la misma velocidad a la que nosotros los ocupamos. Entonces es todavía más importante conocer estos procesos y desarrollar tecnologías para tener siempre disponibilidad de los recursos que nos provee la Tierra. Por recursos me refiero a todo lo que nosotros utilizamos, especialmente también la energía. porque yo me estoy especializando en el área de las energías renovables y bueno, es importante saber que en la actualidad no todos tenemos acceso a la energía. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que la importancia de la ciencia es la Tierra es, pues justo, o sea, cómo a través de ti de captar esa información, de hacer la ciencia, la vas a poder transmitir y transmitir y dejar algo en la sociedad. Hay muchísimas áreas de diversas índoles para que las ciencias de la Tierra se enfoquen a la sociedad. Si bien sabemos que actualmente la cuestión de los sismos y sismológica en México ha tenido mayor relevancia, que ya la ha tenido, pero ahora debido a los sismos de hace algún par de años, el seguir investigando, el ver cómo mitigar cualquier afectación que pueda tener, ya sea por, no sé, un tsunami, un meteorito, un terremoto, un huracán. El impacto que tenemos nosotros en hacer, en realizar las investigaciones y aportar a la sociedad y hacer tener conciencia o hacerle conciencia a la gente depende mucho de nosotros. Entonces, el tener buenos resultados, dar así como que desmenuzadas las cosas que nosotros entendemos en nuestra área que nos dediquemos es muy importante, es vital.